Nadie, 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 nadie va a luchar por tus sueños. Solamente tú puedes luchar por tus sueños. La primera vez que lo vi, y hasta ahorita, sinceramente no lo puedo creer. Lo veo, lo veo, lo manejo y me siento que estoy en las nubes, siento que estoy volando. Entonces, ¿qué siento? Obviamente me doy cuenta que los sueños se hacen realidad cuando nosotros realmente queremos que así sucedan. Estás arriba de ese coche y sientes que puedes hacer lo que sea. Es un coche en el cual estás alta, es una camioneta alta, las camionetas son altas, pero este es alto. Te sientes con poder cuando lo estás manejando, es un coche que tiene poder. Sientes que puedes realmente ir a donde quieras ir, entonces ahora sí entiendo por qué el Jeep le presenta la libertad para nuestra compañía. El que puedas hacer lo que quieras hacer. Ok, eso está difícil. Difícil porque es emocional. Entonces, esto lo hago por mis hijos, definitivamente sé que para ellos va a ser algo enorme. Ya es algo enorme porque ella misma se está dando cuenta que su mami trabaja y la está viendo como un modelo a seguir y eso me da muchísimo orgullo. Gracias equipo, gracias por luchar por sus sueños, gracias por esta carrera que estamos haciendo, por este gran esfuerzo que estamos haciendo para cambiar nuestras vidas. Es este Jeep que ha llegado a México, es el primero y estoy completamente segura que en muy poco tiempo van a haber muchísimos Jeeps más en las calles de México que digan Live Vantage y ese es mi sueño. Eli, mil felicidades, la verdad eres un ejemplo a seguir y pronto estaremos escogiendo el color de nuestra camioneta. Disfrútala y ya estamos detrás de ti y apoyándote. ¡Muchas felicidades! Felicidades, amigas, sabes que te lo mereces muchísimo, estoy súper contenta por ti con todo el corazón, muchas felicidades. Elisa, felicidades, amiga, estoy muy orgullosa, eres nuestro ejemplo a seguir, sigue así y disfrútalo, te lo mereces. Hay una frase que me encanta y siempre la he tenido en mi cabeza, en mi corazón, siempre. Y esa es la que le puse en la parte trasera de mi coche, de mi Jeep, puse Believe you can. Si tú crees que lo vas a hacer, lo vas a hacer, porque tú te creas tu destino, tus pensamientos todos los días están creando tu destino.